Quédense con esta palabra, verano. Cuando se acaban las clases y los exámenes, la actividad de la UMH se concentra en buena medida en los cursos de verano. Este año se ofrecen 87, distribuidos por 19 sedes en toda la provincia y todos muy variados. Ya verán. Comenzamos. Los campus de Elche y Orihuela de la UMH acogen este mes el Aula Junior, un campamento científico que pretende potenciar el espíritu investigador de los jóvenes. A través de talleres como el Cuerpo Humano o Tecnología, los 30 alumnos de entre 12 y 17 años están descubriendo que la ciencia también puede ser divertida. Estos chicos del Aula Junior de la UMH están mirando cómo es el ADN. Para ello, han recogido muestras de su saliva que luego observan a través del microscopio. Vamos a ver los microorganismos por donde hemos pasado el microscopio. Estamos en el taller del Cuerpo Humano, uno de los 6 que componen este campamento científico que en su segunda edición disfrutan 70 alumnos de 12 a 17 años. Por lo menos, nosotros pretendemos que se lo pasen bien y que aprendan algo, que salgan de aquí y hayan aprendido algún concepto. Yo creo que les puede venir bien, disfrutar del verano y algo aprenden mientras se divierten. De mirar nuestras células y de plantarlas y los gustos. Yo, este es mi primer año y, claro, me gusta más de lo que he pensado. Bajo el lema Descubre la Ciencia, el objetivo del Aula Junior de la UMH es acercar la universidad a los más jóvenes y estimular su espíritu científico mientras se divierten. Van a nuestros laboratorios, acuden a nuestras aulas, utilizan el instrumental de la universidad, de forma que acercamos la ciencia y el conocimiento científico a estos jóvenes, dándoles una visión amable, una visión divertida de lo que es la ciencia y de lo que es la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pero, además de la mente, también hay que ejercitar el cuerpo. En el taller de Física y Salud montan en bici, nadan en la piscina o juegan al fútbol. Actividades deportivas con el fin de fomentar hábitos de vida saludables. Pues nada, vamos a dar vueltas con la bici, por aquí, por el pabellón, el polideportivo… Hacemos actividades terrestres, vamos, deporte y todo eso. Actividades acuáticas, que es piscina, informática… Sí, se aprende mucho. Los campus de Elche y Orihuela acogen hasta final de mes a estos jóvenes científicos. Y, quién sabe, quizás entre estas paredes se encuentre un futuro investigador. Eficacia presupuestaria, participación ciudadana o transparencia. Estos son algunos de los conceptos que se han analizado en las Jornadas de Gobiernos Locales que ha organizado la Universidad Miguel Hernández dentro de sus cursos de verano. Éste se ha celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el MACA. Y a él han asistido 30 ponentes entre políticos, expertos y académicos. Las administraciones locales, sobre todo los ayuntamientos, mantienen una estrecha relación con la ciudadanía y, por tanto, deben esmerarse más en ofrecer transparencia y rendir cuentas claras ante los ciudadanos. Éste ha sido uno de los temas de reflexión en las quintas jornadas de Gobiernos Locales más allá de los cambios normativos que ha organizado la UMH dentro de su oferta de cursos de verano. Políticos, académicos y estudiantes debatieron sobre la situación actual de los gobiernos locales en el contexto de crisis económica y de los procesos de renovación institucional. En este curso lo que pretende es abordar, con estos cambios normativos recientes, pues qué tienen que hacer las instituciones públicas, sobre todo los gobiernos locales, para acercarse a esa demanda de la ciudadanía. Tienen que, realmente, cambiar la cultura pública por una cultura pública que sea eficaz, eficiente, que sea transparente. Además de la transparencia en la gestión, el director del Instituto Nacional de Administración Pública, que asistió a la inauguración, destacó otros retos a los que se enfrentan los ayuntamientos. Uno, recuperar el afecto de la ciudadanía. Dos, no gastar más dinero del que se ingresa. Tres, rendir cuentas. Y cuatro, redefinir las prioridades ajustándose al presupuesto. El debate político, el debate social en las ciudades en España tiene que ser sobre prioridades sociales y sobre eficiencia de esas prioridades y debatir qué se hace, cómo se puede hacer mejor y qué se deja de hacer. Porque no hay medios para todos, porque eso ya lo sabemos en cualquiera de nuestros ámbitos. La Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Esther Sitges, se mostró muy satisfecha con la aceptación de esta programación veraniega de la UMH, que ha crecido tanto en cursos como en sedes. Tienen gran aceptación por parte de los asistentes y, además, que hemos ampliado nuestras sedes. Y esta sede, por ejemplo, en este curso hoy aquí, en el Maca, seguimos en la línea de proyectar nuestra universidad por toda la provincia. A la inauguración también asistieron la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el director general de la Administración Local de la Generalitat Valenciana, Vicente Saurí, y el concejal de Juventud y Modernización de la localidad, Pablo Sandoval. Radio UMH ha participado en el encuentro de radios universitarias que se celebra durante los cursos de verano del Escorial y que organiza la Universidad Complutense de Madrid. Un equipo compuesto por tres estudiantes y un profesor del Grado en Periodismo han participado en el programa magazine Diálogos desde el Escorial. Estos alumnos hicieron radio en directo durante dos horas, por donde pasaron diversos invitados a los cursos de verano. En este encuentro participaron 11 de las emisoras que conforman la Asociación de Radios Universitarias, donde se incluye la UNH. Esta asociación integra a 22 radios que emiten desde diferentes universidades españolas, tanto públicas como privadas. Su misión es trabajar las relaciones internacionales e institucionales, compartir experiencias de formación y divulgar la ciencia. Cultivar tomates resistentes a las plagas, rentables para el agricultor y sabrosos para el consumidor. Esos son algunos de los objetivos de los investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Pero, ¿cómo saben si tienen éxito? Pues haciendo una cata de tomates con la que luego elaborarán un estudio sobre los gustos del consumidor. La semana pasada hubo una. Se la enseñamos. Evaluar el olor, el tamaño, la forma, el color pero, sobre todo, el sabor. Esa es la tarea de los asistentes a la cata de tomates organizada por investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Esta actividad forma parte de un estudio para medir el grado de aceptación entre los consumidores de distintas variedades de tomates alicantinos. Estamos trabajando con dos variedades autóctonas de la provincia de Alicante, que son variedad Mucha Miel y Variedad de la Pera. La variedad Mucha Miel es de la zona de Mucha Miel y la variedad de la Pera es una variedad de tomate para consumo en fresco, que es típica de la Vega Baja. Es un tomate que es muy poco conocido en el resto de la región incluso y de España, pero que tiene muy buenas características. Además de sus cualidades físicas, estas variedades tienen otras ventajas, como el ahorro económico que supone su cultivo para los productores. Los tomates han sido sometidos a una mejora genética de forma clásica, que los hace más resistentes, reduciendo la necesidad de tratamientos contra plagas y enfermedades. Consiste en introducir genes de resistencia procedentes de tomates silvestres, que ya existen, entonces coges el polen de esas variedades y mediante un cruzamiento polinizas la flor de la variedad tradicional a la que le quieres introducir esos genes de resistencia y de ahí ya seleccionas los individuos que tienen esos genes de resistencia. Entonces, es un procedimiento de mejora convencional, clásica, no es transgénesis, no son transgénicos. Esta cata contó con la colaboración de buena parte de la comunidad universitaria, que evaluó todas las variedades expuestas. No eran chef expertos, solo consumidores que saben muy bien cuáles son los mejores tomates. Vivir de Cine es el nombre de uno de los cursos de verano que ofrece la UMH en el Aula Cultural de la Antigua Camp, en Elche. Aquí, entre proyecciones y tertulias, profesionales del mundo audiovisual han contado sus experiencias para demostrar a los asistentes que sí que se puede vivir del cine. ¿Se puede vivir profesionalmente del cine? Esta pregunta ha inspirado este curso de verano de la Universidad Miguel Hernández. Directores y guionistas alicantinos han contado sus experiencias profesionales y cómo se han adaptado a los últimos cambios de la industria cinematográfica. Así, los cerca de 30 asistentes han aprendido que es posible ganarse la vida escribiendo, dirigiendo y produciendo películas y series de televisión. Bueno, pues traer a gente que trabaja en el guion, que trabaja en la producción, que trabaja en la difusión, que trabaja en el darlo a conocer en festivales, darlo a conocer fuera, y luego gente que trabaja en la crítica. Gente muy orientada también, sobre todo, a la carrera de periodismo que tenemos en la Miguel Hernández, el cómo a día de hoy se puede buscar la vida a alguien hablando de series, hablando de cine, hablando de la industria audiovisual desde el punto de vista periodístico. Esa era una de las ideas que teníamos a la hora de montar el curso. La proyección de la película El perro naranja, del director alicantino Ángel Cuado, dio el pistoletazo de salida a este curso en el que también se han exhibido otros tres largometrajes y un corto, todos de directores alicantinos. Estos son buenos ejemplos de que se pueden contar grandes historias con un bajo presupuesto. Es que creo que era mi media naranja. Que no hay media naranja. La única idea era demostrar que podríamos hacer una película de calidad, que hay muy buenos actores aquí y ahí se ha demostrado que no necesitas nombres famosos. Sí que los necesitas para estrenar en salas, pero no para hacer una buena película. Y la acogida es estupenda. La gente se ríe y necesitas solo tener un buen guión. Si tienes una buena historia que contar y la filmas con una calidad, el producto funciona y este es el caso. Este curso es la antesala del Festival Internacional de Cine de Elche que arranca hoy y en el que colabora la Universidad Miguel Hernández. En este festival también se proyecta el corto Las Cárceles del director ilicitano Jaume Quilés, ganador del cuarto concurso de cortometrajes de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH. Y hoy acabamos en el mar y a merced del viento. El curso de Winsur es el más veraniego de los que ofrece la UMH. Los alumnos aprenden a practicar un deporte de moda y, además, pueden convalidar las horas por créditos de libre configuración. Esta semana nos despedimos desde la playa de Santa Pola. ¡Que disfruten! Viento, una tabla y el mar. Eso es todo lo que se necesita para practicar windsurf. Pero, si no lo han hecho nunca, quizás sea mejor que pasen por este curso de verano que oferta la Universidad Miguel Hernández. Se hace aquí, en el club de windsurf de Santa Pola. Primero se empieza por unas nociones básicas en la arena para empezar a familiarizarse con la tabla. Venga, muy bien, nos ponemos rectos. Cuidado que tira. Hacia adelante y ahora hacia popa. Estira los dos brazos y ahí abajo. Eso es. Muy bien. Otra vez hacia prueba. Pues en la parte teórica, primero empezamos explicando qué es el windsurf y qué necesitamos para hacer windsurf, que es la parte del mar, el viento. Después entramos con toda la nomenclatura del equipo, de la tabla y del aparejo, y seguimos con rumbos de navegación. Y terminamos con unas medidas de seguridad. Una vez superada esta etapa, toca salir al mar. Algunos repiten de otros años y se mueven como pez en el agua. Otros, sin embargo, todavía se sienten inseguros. Seis monitores se encargan de enseñar a los alumnos todos los secretos del windsurf. Ramón Bernal tiene sus trucos y uno de ellos es insuflar optimismo a los novatos. Yo no he conocido a nadie que no haya aprendido. Al principio parece que esto es muy difícil, esto necesita mucha fuerza. Todo eso son mitos que rápidamente se eliminan. Cerca de 40 alumnos han comenzado este año a practicar este deporte que cada vez gana más adeptos. El objetivo del curso es mantenerse firmes sobre la tabla y desplazarse sobre el mar en la dirección que se quiera. Controlar el viento y las olas cuesta más de un verano. ¡Suscríbete! 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 Gracias.